¡Oh! Puerto Rico es hermoso y en cada lugar, ¡ay, mira! Ese espacio perfecto para esa foto espectacular que tú quieres. Y hoy yo me encuentro en la Cueva María de la Cruz. Mira, en Loíza, el pueblo de una de nuestras Miss Universe Puerto Rico, Michelle Colón. Y estoy acompañada de Linda Lugo, quien es la cara, la responsable de Puerto Rico Dresses. Y usted dirá, ¿y qué es Puerto Rico Dresses? Gracias, Linda, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Háblanos, cuéntanos, ¿qué es Puerto Rico Dresses? Pues Puerto Rico Dresses es una compañía en donde nos dedicamos al alquiler de trajes voladores, como se le dice en español, o en flying dresses, como le decimos en inglés. Entonces, venimos de la moda de Santorini y llegamos a Puerto Rico a cumplir con ese espacio vacío que había de alquiler de trajes para fotos. En eso básicamente es lo que nos dedicamos. Y nos especializamos en ir a diferentes sitios de la isla y tomar unas fotos bien diferentes, ya sean para aniversarios, para matrimonios, para niestas embarazadas, solteras, para que celebre lo que usted quiera hacer. Más allá de alquilar los trajes, ustedes también ofrecen un paquete completo para nosotras no tener que preocuparnos por ninguno de los detalles. Claro, nosotros podemos alquilar el traje solo o contamos con un equipo de fotógrafos que nos respaldan. Usted puede trabajarlo con su fotógrafo o trabajarlo con uno de nuestros fotógrafos. Sobre todas las cosas es que también tienes una variedad de trajes, estilos y colores para el gusto de nosotras también. Correcto. Pues mira, Yailín, nosotros siempre hemos dicho que no queremos hacer más de lo mismo. Santorini siempre se basa en los colores sólidos y nosotros implementamos la moda mundialmente trayendo telas de diferentes países, ¿verdad? Tenemos de España, de Colombia, de Nueva York, de Santo Domingo, hasta de Roma trajimos tela y nos basamos en hacer cosas diferentes. Y yo quiero que ustedes sean testigos de este momento que va a ser muy especial para mí y donde yo sé que ustedes también lo van a procurar tener en sus vidas. Así que, Linda, cuando usted diga. Pues vamos allá, vamos a empezar.